Hola, soy Carlos Huerta, director ejecutivo de USMexFusion y es para mí un gusto darles la bienvenida a este evento de desarrollo profesional en línea de USMexFusion, Building Institutional Capacity for Internationalization at Home, Construyendo Capacidad Institucional para la Internacionalización en Casa. Evento que tomará lugar en la plataforma educativa de USMexFusion durante los meses de septiembre y octubre de 2016. Doy la bienvenida a los participantes, tenemos el gusto de tener la representación de colegas de diferentes países del continente americano. Doy la bienvenida y expreso también mi agradecimiento a los expertos, Espelth Jones, Betty Lisk, María Elvira Prieto, Paloma Rodríguez, Hans DeVitt, Maximiliano Sainz, Carlos Taquechel y Donald Matthews. Doy también el más sincero agradecimiento a nuestros aliados, instituciones u organizaciones que apoyan la misión de USMexFusion, Partners of the Americas, Community Colleges for International Development, la AMPEI, la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, la Embajada Americana en México, la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, así como la AWALSPI, que es la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Agradezco al equipo de USMexFusion, la vice directora Jennifer Granger, Héctor Trujillo y Alejandra Velasco. Cada uno de los cursos tiene la siguiente estructura. Primero los participantes verán un video con la cátedra del experto. Además leerán recursos adicionales. Y la parte más enriquecedora es la interacción con el experto y entre los participantes a través de los foros. Hay tres foros para cada curso. Uno de presentaciones personales, uno de preguntas y respuestas y uno de conclusiones. Por último, los participantes contestarán una encuesta para retroalimentar tanto el evento como los cursos. Recibirán también una constancia de participación. Y bueno, pues agradezco mucho su participación en este evento. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Y nos vemos en la plataforma de USMexFusion en septiembre y octubre. Cualquier duda, por favor, me pueden contactar por medio de mi correo electrónico carlos.usmaxfusion.org Quedo a sus órdenes. Bienvenidos, bienvenidas. Y nos vemos en la plataforma.